La verdad muy bien, es un partido que no vamos a jugar, partido difícil, pero hemos trabajado esos días para intentar este partido de la mejor manera, sabemos que tenemos que cerrar eso de la mejor manera, entonces tenemos que ganar los últimos dos partidos que nos quedan. Bien, y como capitán del equipo, ¿qué se habla al interno de una situación que se vive en cada de estos partidos, que es ganar o poder eliminar? No, siempre tenemos que terminar de la mejor manera, nosotros pensábamos estar en otra mejor posición, pero bueno, esto es fútbol, no se pudo, ahora lo que nos queda es terminar esto ganando los últimos dos partidos, va a ser difícil, pero lo que hemos hablado es que tenemos que trabajar para cerrar eso de la mejor manera y después esperar algún resultado que nos favorece. En Olimpia se vive la presión y estos momentos han existido muchos en tu carrera con Olimpia, ¿cómo se superan? Sí, sí, nosotros estamos acostumbrados a eso, estos retos a veces es donde los jugadores tenemos que salir a hacer bien las cosas, han pasado cosas a veces similares y hemos sabido sobrellevarla, ahora cada uno de nosotros sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que terminar sumando seis puntos y esperar que lo que pueda pasar, pero estamos bien, el grupo está bien, con mucha responsabilidad de sacar eso adelante, pero vamos, estamos confiando el día de mañana poder sacar los seis puntos. ¿Es lo personal para ti que representa un partido como estos? Mucha responsabilidad, creo que son partidos que a uno le gusta jugar, son buenos equipos, entonces lo personal debe hacer un buen partido y poder ganarlo, más ahora que necesitamos sumar de a tres, no podemos empatar, no podemos perder más que sumar y por eso es que venimos acá. Con tu recorrido, con ya varios torneos internacionales, con participación en selecciones nacionales mundiales, ¿qué le transmites a los jóvenes del equipo? Tenemos que seguir, es un momento difícil, hay que seguir trabajando, a veces, como dije, uno quería estar en una mejor posición, pero por cosa del fútbol estamos así, pero tenemos que estar fuertes, tenemos que seguir ese fútbol y lo más importante es que el grupo sabe lo que estamos jugando y hemos trabajado para, hemos hablado para terminar de la mejor manera. Por último, a toda la misión que seguramente les estará acompañando mañana en el Graduos aquí en Las Delicias, ¿qué le dices? ¿Qué mensaje de gracias? No, que siempre, como siempre apoyan a uno, creo que sigan apoyando, que el equipo va a trabajar hasta el final, va a cerrar esos últimos partidos de la mejor manera y que sigan, que sigan apoyando, que es importante para nosotros.